Al caminar te recordé, quise olvidar todo cuanto hubo entre los dos. Hoy recordé algo del ayer, todos los momentos que vivimos juntos, tú y yo. Vuelve tonto junto a mí, sabes que te espero ya, si tú quieres voy por ti. Necesito estar muy cerca de ti, por ti me estoy muriendo ya de amor. Ven ya por favor, que quiero revivir cosas que yo sé. No podrá olvidar mi corazón, vuelve tonto junto a mí. Sabes que te espero ya, si tú quieres voy por ti. Necesito estar muy cerca de ti, por ti me estoy muriendo ya de amor. Vuelve tonto junto a mí, sabes que te espero ya, si tú quieres voy por ti. Necesito estar muy cerca de ti, por ti me estoy muriendo ya de amor. Vuelve tonto junto a mí, sabes que te espero ya. Tan solo una lágrima que cubre tus ojos, me pone muy triste, más debo partir. Te miro a los ojos, te veo llorando, y sufro en silencio, más debo partir. Volveré algún día, para estar junto a ti, sentirás que te quiero, pero ahora debo partir, debo partir. Amor, ya no llores más, por favor, te lo pido. Yo no soy el culpable, más debo partir. No llores, mi amor, por favor, no, no quiero partir. Volveré algún día, para estar junto a ti, sentirás que te quiero y serás muy feliz. La, 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 la. Gracias por ver el video